... Bueno, antes de ir con un corte de comerciales, como lo decía Mónica, estuvimos hablando también con el director de la Universidad Cooperativa de Colombia, CD Pasto, para ver cómo ellos están apoyando y hacen parte de esas 38 entidades que se unen y que están pues fortaleciendo este proyecto que adelanta la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Mónica, entonces con el director de la Universidad Cooperativa. Vamos con uno de los aliados estratégicos para este proyecto que realiza la Federación Nacional de Cafeteros, él es el doctor Víctor Hugo Villota Alvarado, director de la Universidad Cooperativa de Colombia, CD Pasto. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de qué manera se ha vinculado entonces la Universidad Cooperativa de Colombia, CD Pasto, en este proyecto que realiza la Federación Nacional de Cafeteros. Sí, a principios de este año nosotros firmamos un convenio marco con la Federación Nacional de Cafeteros. Nosotros agradecemos la especial deferencia y el trabajo que se hizo con el doctor Hernando Delgado, quien es el director ejecutivo aquí en Nariño. A raíz de la firma de este convenio, nosotros empezamos a trabajar en varios proyectos con la Federación de Cafeteros y uno de estos proyectos es el de gestión inteligente del agua, manos al agua. Quiero destacar muchísimo la importancia de este proyecto, ya que la Universidad Cooperativa de Colombia, CD Pasto, pudo trabajar en tres de los cinco municipios que tenía destinada el proyecto para el departamento de Nariño. Ellos fueron el municipio de San Lorenzo, La Unión y Consacá, donde la universidad pudo ejercer el liderazgo en el sentido de generar asociatividad entre las comunidades de esta zona y también generar un mapeo y un diagnóstico del manejo de espacios de estas comunidades y de estas fincas cafeteras. También se pudo generar una adopción de nuevas estrategias, habilidades, destrezas para el manejo integral de las microcuencas. Por ello, para nosotros es muy importante ser aliados estratégicos de este proyecto, ya que genera un nuevo paradigma en el manejo de las microcuencas del agua. Recordemos que en el mundo del 100% del agua que existe, el 97.5% equivale a agua salada. Miren que solo tenemos el 2.5% de agua dulce. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos cuidar de una manera muy delicada los pocos recursos hídricos que nos quedan. Miremos como otros países como Israel, donde estuvimos firmando un convenio en los últimos días con la Universidad de Tel Aviv. Allá el agua la suministran con unos procesos muy costosos, con unas máquinas que tienen unos altos costos, donde se hace el proceso de desalinización del agua. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros somos un departamento en Nariño, que tenemos una gran cantidad de recursos hídricos, pues este proyecto que ha generado la Federación, que ya está en su cuarto año de manos al agua, de gestión inteligente del agua, nos va a traer una nueva concientización de las comunidades caficultoras en el manejo, en el cuidado de los recursos hídricos. Miremos cómo en el principio de este proyecto se hizo un diagnóstico de indicadores de contaminación de estas microcuencas y en el año cuatro, nos mencionaba el doctor Calderón ya de aplicación de este proyecto, podemos ver que ya esos niveles o indicadores de contaminación han disminuido gracias a la campaña de concientización y de cuidado de las microcuencas del agua. Bueno, y la Universidad Cooperativa se ha vinculado de distintas maneras al trabajo que realizan los caficultores de nuestra región. Para la Universidad Cooperativa de Colombia es muy importante el tema del café. Recordemos que nosotros hace tres años nos unimos en un proyecto con la gobernación del departamento de Nariño, con la Fundación Social y la Universidad Cooperativa de Colombia, un proyecto de cerca de 300 millones de pesos, donde se generó una nueva máquina para trillar tres tipos de café. Esa máquina se donó a una escuela de desarrollo rural integrado en la Unión, obviamente, ¿para qué? Para beneficiar a las diferentes comunidades. Es muy importante tener en cuenta que, como lo decía el doctor Calderón, el mejor café del mundo es el café de Colombia y el mejor café de Colombia es el café de Nariño. Por ende, estamos trabajando actualmente en un clúster de café, donde se han articulado la Federación Colombiana de Cafeteros, la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Departamento de Nariño, la Fundación Social, la Universidad Cooperativa de Colombia, Cuántic y otras instituciones públicas y privadas, para generar nuevas políticas, para generar nuevos conocimientos, para generar nuevos proyectos que intervengan toda esta parte productiva de la cadena del café. Y asimismo, ustedes se hicieron merecedores. Hace pocos días ganaron un proyecto que se presentó ante el Ministerio de Educación. Sí, estamos muy contentos porque un proyecto que lideró la Universidad Cooperativa de Colombia en unión con la Universidad Uniminuto y la CUN resultó beneficiado con un proyecto que se presentó al Ministerio de Educación Nacional con un valor de 615 millones de pesos. Yo tuve varias reuniones con nuestros colegas, los rectores de las universidades, y les decía que cada uno pues tenemos unas fortalezas importantes, pero si nos unimos multiplicamos esas fortalezas. Y esta es la muestra de que trabajando en equipo podemos lograr cosas grandes. Este proyecto tiene que ver básicamente con nuevas alternativas de desarrollo rural para estos territorios que se vienen ahora con la parte del posconflicto. El proyecto tiene básicamente que ver con crear y generar nuevas estrategias y fortalezas y metodologías para que los jóvenes productores de café en zonas muy sensibles de conflicto como Leiva, Policarpa y los Andes Sotomayor que corresponden a la altopatía puedan tener mediante esas nuevas estrategias unas nuevas alternativas de desarrollo, de beneficio económico para ellos y para sus regiones. Es un proyecto muy importante que involucra a la academia e involucra todo lo que se nos viene con el área del posconflicto. Exactamente, porque nos parece como si fuera un auge que la academia empieza a vincularse a todo este tipo de procesos generando también procesos educativos alrededor de diferentes aspectos ecológicos. Para la Universidad Cooperativa de Colombia, Mónica, es vital el manejo del medio ambiente y la parte ecológica. Nosotros pensamos y tenemos ya la meta en nuestro plan estratégico en dos años, cero papel en nuestra universidad. Hemos sistematizado casi que todos los procesos, tenemos todas las plataformas tecnológicas que están manejando la parte de investigación, de docencia, de proyección social, de contratación. Tenemos un web center por donde se radican todas las solicitudes, que todo es virtual. Así que estamos muy preocupados por contribuir, por generar nuestro granito de arena para el cuidado del medio ambiente. Y obviamente el proyecto con el que venimos trabajando con la Federación de Cafeteros de Gestión Inteligente del Agua para nosotros es muy importante. Felicito al doctor Hernando Delgado, al doctor Rodrigo Calderón por este importante proyecto que se hizo acreedor a este premio tan importante de Planeta Azul. Así que de en adelante estamos totalmente abiertos, como lo mencionaba anteriormente, a generar nuevos proyectos, a articularnos a las necesidades que tienen los gremios y las comunidades. Para eso está hecha la universidad, para responder a las necesidades que tienen las comunidades mediante proyectos de investigación y proyectos de proyección social. Bueno, dentro de sus actividades han programado incluso catas de café que han tenido la posibilidad de tener allí tanto docentes como administrativos como estudiantes. Y contemos un poco de qué se ha tratado esto y de qué manera se piensa impulsar el café en Nariño por parte de la universidad. Sí, recientemente para valorar los cafés especiales que tenemos en el departamento de Nariño y que son un orgullo para nosotros, estamos generando una nueva conciencia en la comunidad académica de valoración de nuestros cafés especiales. Es por ello que hace un mes con la empresa Quantic realizamos una cata del café dirigido a administrativos, a profesores y a estudiantes, donde se pudo evidenciar la calidad, sobre todo ese especial sabor que tienen nuestros cafés especiales de Huesaco, de La Unión, y donde ahora creo que cada día más estamos valorando lo que tenemos acá y la idea con esto es que se puedan comercializar y comprar este tipo de cafés especiales. Estamos pensando con empresas públicas y privadas también en el montaje de una tienda especial de cafés especiales que quede en la Universidad Cooperativa de Colombia para resaltar este que es uno de los principales valores agregados que tenemos en el departamento de Nariño. Y así mismo se ha pensado también en tener la posibilidad de especializaciones y posgrados en café. Sí, a raíz de todo este clúster de café, nuestra universidad está analizando con los diferentes gremios y actores de la región que están relacionados con el café en la posibilidad de generar cursos, seminarios, diplomados y estamos yendo más allá pensando en algo de posgrado, en una especialización o maestría de café que no existe en Colombia y obviamente que va a responder a toda esa evolución y dinámica positiva del café y de los cafés especiales en el departamento de Nariño. Bueno, ¿cuál es el mensaje para nuestros televidentes? El mensaje es que la Universidad Cooperativa de Colombia está presente en 18 sedes del país, tenemos 55 mil estudiantes, nosotros en el departamento de Nariño estamos ya hace 24 años, el próximo año vamos a cumplir nuestros 25 años y estamos respondiendo desde nuestros programas de salud, desde nuestros programas de derecho, de ingenierías, desde nuestros posgrados, a todas las necesidades que hay en el departamento de Nariño, estamos articulados con los gremios, con los empresarios para resolver sus necesidades, sus inquietudes y qué necesitan de la Universidad Cooperativa de Colombia. Las inscripciones para los programas de odontología, de derecho, las especializaciones en endodoncia, periodoncia, ortodoncia, la maestría en derechos humanos y gobernanza y la especialización en derecho procesal penal están abiertas. Nuestra universidad es una universidad abierta al mundo y siempre respondiendo a lo que requieren nuestras comunidades. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Víctor Hugo Villota Alvarado, director de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Pasto, por habernos acompañado. Muchas gracias, Mónica, muy gentil. Muy bien, a nuestros televidentes los invitamos entonces a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más en Voces de Nuestra Gente, expresión de lo que somos.